No había lugar dentro de la casa, pero que podían ocupar un establo que se encontraba cerca de un camino. Y así se fue. En ese establo había muchos animales, ovejas, mulas, buzos y otros tantos animales más. Entonces, el Hijo de Dios nació allí a la medianoche. María y José hicieron la medianoche en un pecero para que pudieran dormir y lo amaran mucho, mucho, mucho. Un ángel se le apareció a los pastores y les dijo que tenían que ir a Belén, en donde nació Jesús. Y los pastores y ellos vuelvan a conocerlos al niño que tiene nacido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!